La calidad de la reserva de CC es importante para todos los usuarios, pero en la práctica no siempre está claro si todavía se puede usar el material o no. A eso lo llamamos funcional o no funcional. Estoy en Container Centralen en los Países Bajos, y voy a hablar con un experto en la materia. ¡Hola! ¡Hola! Sander, has reunido algunas bases. ¿Me podrías decir cuáles son funcionales o no funcionales? Ninguna de las tres es funcional. Aquí el contrachapado casi ha desaparecido. Ya, esto casi… de hecho se suelta. Exacto, ya no es funcional, y si colocas productos en ella, se pueden caer. No funcional. ¿Y esta? Está totalmente agritada. Me parece obvio. Exacto. Esta se tiene que reparar lo antes posible. Esta se puede devolver y cambiar por una base funcional. Muy bien. ¿Y esta? Esta parece húmeda. Lo es. Se deshace. Tiene un agujero muy grande. Resulta obvio que no se puede usar para cargar productos. Ya veo. O sea que esta no se puede usar. No funcional. Acabamos de examinar la madera contrachapada. También tenemos que fijarnos en las ruedas. ¿Tienes otros ejemplos? Coloquemoslos aquí. Coloquemoslos aquí. Muy bien, Sander. Tres nuevas bases. Bueno, no totalmente nuevas, porque parece que ya no funcionan. Son usadas. Tres ejemplos. En este caso, hay un gran problema con la rueda. Se ha roto todo el ensamblaje. No se puede usar. Me parece obvio. Esto es lo que llamamos no funcional. Esta se podría discutir. Las ruedas no funcionan. A los clientes les pedimos que solucionen esto ellos mismos. Este carro no será aceptado como no funcional en nuestro almacén. Lo que dices es que las ruedas están bloqueadas por el plástico y la cuerda. Y que los clientes los tienen que retirar ellos mismos. Es muy fácil. Se puede hacer en unos minutos. Y entonces, no se tiene que enviar el carro para su reparación. Esta base funciona. Es una base funcional. ¿Qué pasa con la base número 3? Esta es la más complicada. No veo lo que falla. Espera, ya lo veo. Es esto, ¿no? La rueda está torcida. Esta está torcida y curvada. El carro no se puede desplazar correctamente. Existe el riesgo de que se vuelque cuando esté cargada con productos. También tenemos que considerar la seguridad del usuario. Por lo tanto, no es funcional. Se cambiará por otra. Por lo tanto, de estas tres, esta no es funcional. Esa tampoco. Y esta es funcional porque la puedes reparar tú mismo. Nos hemos fijado en las ruedas y en la madera. ¿En qué más debemos fijarnos? Sí. A veces recibimos un carro completo con una rotura en la estructura. Probablemente por un accidente con una carretilla elevadora. Puede suceder. También los soportes verticales pueden estar dañados. Entonces, no encajan los postes. Los postes encajan en las esquinas. Y si están dañadas, ya no se pueden introducir. O la base está totalmente abierta, por lo que el poste sale por el otro lado. Entonces, no puedes cargar o trabajar con el carro. No es funcional. Y se puede cambiar por otro. Eso suena razonable. Perfecto. Muchas gracias, Ander. De nada. Ahora lo sé todo sobre bases funcionales y no funcionales. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.